Había una vez un monje budista muy famoso en Japón llamado Rei. Lejos del bullicio del mundo, vivía en su cabaña en soledad cerca de un bosque. La fama de Rei se extendió por todo Japón porque era una persona muy meditativa e iluminada. Una vez, el emperador de Japón fue a ver a Rei y le dijo, «Siempre me siento muy inquieto. Hay un tumulto en mi mente a pesar de tener mucho dinero y todas esas comodidades que la gente sueña. Entonces, ¿por qué hay tanta agitación y ansiedad en mí?» Rei respondió, «Conoces la respuesta por ti mismo. Simplemente nunca la has buscado. Realizaremos un experimento después del cual no habrá disturbios y ansiedad en tu vida. Al escuchar esto, el emperador se emocionó y dijo, «Dime qué debo hacer». Rei respondió, «Durante los próximos ten días vivirás la vida de una persona común en este ashram y durante estos ten días hablarás lo menos posible y te sentarás siempre solo en soledad». El emperador estuvo de acuerdo con el punto de Rei. El primer día, la mente del emperador estuvo más turbulenta y llena de disturbios de lo habitual. Cientos de preguntas surgieron en su mente y al mismo tiempo se sintió incómodo en la vida cotidiana del eremitorio, pero no pronunció una sola palabra durante todo el día, como Rei había dicho, y se sentó tranquilamente en soledad. Al caer la noche, comenzó a experimentar una extraña felicidad. La inquietud dentro de él estaba disminuyendo. Al día siguiente, el emperador se sentó tranquilamente en soledad, observando la belleza de la naturaleza a su alrededor por primera vez en su vida. Observaba y sentía la naturaleza con plena participación durante todo el día. De esta manera, pasaron ya three, four días y todo el alboroto y tumulto en la mente del emperador se habían calmado. En la mañana del quinto día, mientras el emperador estaba sentado en soledad, sus ojos se cerraron automáticamente y entró en meditación. Se sentó todo el día con los ojos cerrados y entró en profunda meditación. Sin palabras, sin preocupaciones, el emperador estaba lleno de paz infinita y alegría interior. Después de pasar el resto de sus días meditando, el emperador apareció frente a Rei, se inclinó y dijo, Tengo la respuesta. Mi mente está tan inquieta y perturbada porque usaba más palabras de las necesarias. Hablaba de cosas inútiles con mi gente y luego pensaba en las mismas cosas en privado, lo que hacía que mi mente estuviera inquieta y también mi cuerpo. Como resultado, no pude desempeñar adecuadamente ninguno de mis trabajos y comencé a fallar en casi todo lo que hacía. Y debido a este fracaso, me volví aún más deprimido y enojado, lo que hizo que mi vida fuera completamente aburrida. Pero en estos 10 días, me di cuenta de que estaba viviendo mi vida de la manera equivocada y… También aprendí que no es necesario meditar, sino que la meditación ocurre automáticamente cuando estás tranquilo y en silencio. Rei dijo, Al escuchar esto, has aprendido una de las primeras cosas más importantes en la vida de cada ser humano, conocerte a ti mismo. Después de que rey terminó su discurso y el emperador regresó al palacio, comprendió que el silencio es el primer paso para sumergirse en uno mismo. Esta historia destaca varios puntos clave. Hablar en exceso puede llevar a la agitación interna. La inquietud y la ansiedad del emperador fueron el resultado de sus continuas conversaciones y reflexiones internas. El silencio y la soledad conducen al autodescubrimiento. Rei alentó al emperador a pasar tiempo en soledad y silencio, a través de los cuales encontró paz interior y alegría. La palabra consciente y el silencio son esenciales. La historia enfatiza que hablar demasiado puede confundir la mente y obstaculizar la concentración y la autocomprensión. Las palabras pueden ser poderosas. El lenguaje se compara con un cuchillo afilado capaz de causar daño o curar. Elegir las palabras adecuadas es fundamental para las interacciones positivas. La autoconciencia es importante. Comprenderse a uno mismo es uno de los logros más significativos en la vida y puede lograrse a través del silencio y la introspección. ¿Qué opinas de esta enseñanza? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué opinas de esta enseñanza? ¡No, peroéntanos en todo este vídeo! ¡ больna!